Hola soy Floribet y te mostraré como hice un organizador para lápiz labiales con tapas de refrescos necesitaremos una pistola de silicón, dos cuadritos de cartón, un lápiz, cúter y las tapas de refrescos desechables yo sólo hice estos dos tonos pero pueden ustedes usar los colores que deseen y y y y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video